Bueno, vamos a continuar con este proyecto, Alianza para la Exportación. Les damos la más cordial bienvenida. Estamos muy, pero muy contentos. Yo les quiero transmitir una frase que dice, es un proverbio japonés. Desconocer una verdad me hace ser esclavo de una mentira. Nosotros al transmitirle conocimiento, mis extraordinarios aliados y promotores y un servidor, les estamos poniendo a ustedes esa semilla para que no desconozcas todas las verdades, todas las oportunidades que tenemos. Yo hablo más de los mexicanos. Sé que hay personas de otros países ahorita escuchándonos, pero si ustedes en su país de origen tienen un tratado de libre comercio, es exactamente lo mismo para hacer negocios en los Estados Unidos. Y no se les olvide lo más importante. La ley de la oferta y la demanda es lo que rige en el mundo. Eso es lo que nos va a hacer a nosotros, ¿verdad? Que podamos vender con más o menor facilidad en los Estados Unidos. Definitivamente, conocer todas estas herramientas que les estaremos transmitiendo, les facilitarán, les ayudarán, les ahorrarán tiempo y sobre todo dinero. Muchas gracias quienes nos han estado siguiendo y créanme que estos 20 webinars, como los 20 webinars del mes pasado, son un rompecabezas. Los necesitas todos. Porque si hoy en este momento no necesitas alguna información, la vas a necesitar en un futuro cercano. Bueno, les estamos pidiendo esto, ¿verdad? Queremos llegar a más personas. Quienes lo hayan hecho, bueno, ahorita me van a reportar. Se los vamos a agradecer mucho. Lo pueden hacer todavía ahorita. Lo estuvimos pidiendo antes de arrancar, pero bueno, les agradecemos. Y bueno, aquí están los objetivos. Les recordamos que en este Alianza para la Exportación vamos a transmitirles vivencias. Personas como yo que están viviendo en los Estados Unidos. O sea, ya van un paso o dos adelante de lo que tú quieres hacer para que escuchen de viva voz cómo lo vivió. Y es de este viernes que viene, en ocho días, va a estar nuestro amigo Alejandro Pérez. Él es un cliente mío. Le pedí de favor que nos ayudara. Y créanme que, pues todo eso va a enriquecer lo que ustedes están buscando. Bueno, para quienes acaban de entrar, les recuerdo, queremos ayudar, compartir este conocimiento a un millón de personas. Solos va a ser más difícil. Y recuerden el otro proverbio japonés, ¿verdad? Que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Por eso estamos formando esta comunidad. Te estamos transmitiendo conocimiento, herramientas, tips, vivencias. Para que tú, con un pequeño esfuerzo, también nos ayudes. Bueno, hoy tenemos el webinar número cuatro. Tenemos, como todos los días, un extraordinario expositor. Su nombre es Hassel Vázquez. Y bueno, él, la verdad es que tengo poco de conocerlo. Hemos hecho una extraordinaria amistad. Pero sobre todo, me ha demostrado el conocimiento y la integridad que tiene. ¿Por qué? Me dice Frank, no necesitas esto, necesitas lo otro. Entonces, creo que eso es muy valioso en los proveedores que ustedes deben de tener. ¿Por qué? Porque si no, tal vez te vendan algo que no necesitas. ¿Cuál es el tema de hoy? ¿Cómo ser eficientes a través del CRM para que consigas prospectos en los Estados Unidos? Voy a dejar de compartir mi pantalla para pasársela a Hassel. Hassel, espero que me estés escuchando. Déjame te... Estamos aquí, estamos Frank. ¿Cómo estás? Bueno, adelante, adelante. Comparte tu pantalla, por favor. Les recuerdo, todas las preguntas que quieran ir haciendo, mándenlas. Al final, las va a contestar una por una Hassel. Y si hay necesidad de apoyarlo o es otra área, les daremos también respuesta. Gracias, mi hermano. Comparte tu campaña. Claro que sí. Déjame ver si ya estoy como panelista. Espérame. Estás como panelista, pero creo que te tengo que hacer hospedador para que puedas compartirla. Ahí te va. A ver. Listo. A ver, nada más confirmen que ahí ya ven mi pantalla. Si vemos por ahí la pantalla. No, no la estamos viendo. Yo no. No, a ver. ¿Qué tal ahora? Ahora sí, ahora sí. Nomás te ponla en pantalla completa, de favor. Bueno, si así la vas a manejar. Claro que sí. Bueno, éxito, éxito. Y bueno, ahí está el auditorio. Adelante. Muchísimas gracias. Gracias a todos por regalarnos estos minutos de su tiempo. Y bueno, efectivamente, me presento de nuevo. Yo soy Hassel Vázquez. Yo me dedico al tema de tecnologías de la información. Y pues el día de hoy queremos darles algunos tips para que ustedes también puedan aprender cómo ser más productivos en trabajo remoto. Ahorita tenemos, pues, con este tema de la crisis, nos hemos topado, sobre todo los que no están en el tema de la tecnología, nos hemos topado que hay muchísimas herramientas, muchas de ellas, obviamente, alguna vez pudimos haber escuchado sobre el nombre de la herramienta o alguna vez si la llegamos a utilizar. Muchos otros, la verdad que no son tan adeptos a utilizar este tipo de herramientas. Y bueno, pues, nos hemos topado sobre todo con el tema de que muchas veces no sabemos usarlas o no sabemos para qué son todas las aplicaciones que tienen las herramientas, ¿no? Entonces, bueno, yo aquí les traigo algunos tips para ser más productivo en el trabajo remoto. Lo enlazo mucho con, obviamente, con productos que yo vendo y que yo desarrollo en algunos casos. Por ejemplo, pues, obviamente, un CRM, el año, el mes pasado, perdón, que también Frank me hizo el favor de invitarme a estas sesiones. Platicamos más a fondo de qué era un CRM, para qué, para qué me funcionaba, ¿no? Y obviamente, pues, ahora que no tenemos esa facilidad de estar yendo a las oficinas, pues, un CRM, por ejemplo, pues, me sirve para poder tener un control sobre las ventas y los seguimientos que hacen mis colaboradores, ¿no? Y empecemos primero, pues, con el tema, el tema del trabajo remoto, ¿no? La mayoría de nosotros, pues, no es muy común aquí en México que hagamos trabajo remoto, pero, pues, obviamente, el trabajo remoto trae consigo también muchos beneficios, pero, pues, obviamente, también responsabilidades, ¿no? Ejemplos que pongo aquí, pues, el tiempo que normalmente gastas en el tráfico para ir a tu oficina, aquí puedes aprovecharlo para varias cosas, ¿no? Puedes aprovecharlo para dormir de tiempo extra, para poder leer un libro, para aprender algo nuevo. Obviamente, también, pues, tienes el beneficio de que ahorras dinero porque no gastas gasolina en transportarte a tu oficina. Y, pues, obviamente, la idea aquí, mucha gente lo ha estado comentando ahora con el tema de esta cuarentena, pues, que obviamente cuidemos el tema del trabajo remoto para que, por ejemplo, aquí en México los empresarios seamos más conscientes que podemos ser más productivos trabajando desde nuestras casas. Y, pues, obviamente, no perdamos ese, pues, ese beneficio, ¿no? Igual, de igual manera, pues, cuando, cuando trabajamos en oficina y tenemos que manejar largas distancias o por un tiempo prolongado, pues, obviamente, también puedes aprovechar esas partes para no dormir, no dormir tiempo extra como lo haces en home office. Pero, si podrías, por ejemplo, leer un audiolibro en tu carro o entrar a algún curso en línea y estarlo escuchando mientras vas más manejando. Entonces, pues, obviamente, la idea es aquí que tú tengas, que seas más creativo y que puedas optimizar y aprovechar tu tiempo, ¿no? El dos, pues, obviamente, que no pierdas tiempo, ¿no? No, no perder tiempo y, obviamente, pues, estando lejos de la oficina, lejos de los compañeros, la comunicación se hace mucho más lenta. Estamos muy acostumbrados a, a trabajar el peer-to-peer, persona en frente de persona. Y, de repente, pues, no sé, por ejemplo, el correo electrónico. A veces tardamos un rato en contestarlo porque estamos haciendo otras actividades o tenemos horarios predeterminados. No sé, yo, yo, por ejemplo, cuando, cuando voy a la oficina, pues, lo primero que hago es realizar correo electrónico con todos los correos que tuve un día anterior. Entonces, eso, eso alenta un poquito el trabajo o la comunicación en, en, en el equipo, ¿no? Con tus proveedores, ¿no? Si solicitaste o preguntaste algo, pues, obviamente, es posible que la respuesta sea, sea tardada que, como les decía, si fuera en vivo, ¿no? Obviamente, aprovechen esos tiempos para poder adelantar proyectos o resolver pendientes que tengan. Lo más importante cuando haces home office es que esto no sea una distracción, ¿no? O la típica excusa de no me contestan y por eso no estoy trabajando. La otra es, pues, obviamente, hablamos del tema también psicológico. Aquí yo les, les recomiendo, pues, que no seamos tan ermitaños. No es muy fácil enrolarnos y ahora que estamos con el tema, insisto, del home office, nos damos cuenta que podemos llegar a trabajar inclusive hasta más. Hasta más, ¿por qué? Porque, obviamente, pues, no tenemos esa intranquilidad de saber que tienes que salir temprano por ir a recoger a tus hijos o llegar a tu casa o que sabes que si sales a una hora, pues, va a ser hora pico en tráfico. Entonces, todo ese tipo de, digamos, presiones, no las tenemos en el trabajo en casa y eso a veces hace que nosotros también, pues, obviamente, perdamos el sentido del tiempo y al perder el sentido del tiempo, pues, trabajamos más, ¿no? Trabajamos más, trabajamos más solos. Y, obviamente, pues, también hay personalidades. Hay gente que disfruta mucho la vida o el día a día en soledad. Pero, obviamente, pues, esto nos puede también llevar a que si trabajamos home office, seamos más solitarios, ¿no? Entonces, pues, obviamente es algo que debemos de luchar en contra. Créate un plan de día en el cual tú puedas salir de tu casa, no sé, a desayunar, regreses a seguir trabajando, reunión tras reunión. Obviamente, hay veces que tenemos reuniones una tras otra, pero, pues, yo también lo que recomiendo es que tengamos un break, un descanso de 5, 10 minutos entre cada una reunión, este pares de tu lugar, te salgas a lo mejor de la habitación que tienes destinada para estar haciendo el home office. Inclusive, esto también lo tenemos que hacer cuando estamos en las oficinas, ¿no? Y, obviamente, pues, esta cultura está mucho más utilizada o es más común que se escuche cuando trabajamos con empresas, sobre todo estadounidenses, o trabajamos con empresas de tecnología, ¿no? Igual, pues, obviamente, los rayitos del sol a veces también nos necesitan o los necesitamos nosotros a ellos para poder, este, pues, seguir trabajando, ser más productivos, tener concentración. Y, al final del día, pues, obviamente, cuando termines tus pendientes, aléjate de ese rincón donde trabajas, ¿no? Tache, tache para los que ahí están acostumbrados a trabajar, por ejemplo, en la cama. Digo, yo no soy, no soy adepto de hacer ese tipo de cosas. Y no porque no sea cómodo, sino creo que, obviamente, tenemos que tener espacios, espacios predeterminados para, para cada función. Y creo que nuestra habitación o nuestro dormitorio, pues, es un lugar en el que tenemos que utilizarlo para dormir. Y yo recomiendo mucho ese tema de no se lleven el trabajo a la cama o la computadora a la cama porque, pues, psicológicamente no es sano, ¿no? La otra que, sobre todo, hemos visto muchos memes últimamente, ahora sobre todo que hasta los niños, los que tienen hijos, se han de dar cuenta, pues, que tratamos de, de estar cómodos, lo más cómodo posible porque estamos en nuestra casa. Entonces, como recomendación, no, no, no utilicen pijama. No porque no vayas a interactuar con alguien directamente o no te vayan a ver, pues, te vayas a quedar con pijama. No, insisto, tienen que crear como que su plan de día. Y así como cuando estamos acostumbrados a ir a las oficinas, obviamente tomamos nuestro tiempo para bañarnos, tomamos nuestro tiempo para arreglarnos, para asearnos, para bañar, desayunar antes de irnos a la oficina. Los que tienen esa, esa planeación, pues, tenemos que hacerlo exactamente igual cuando hacemos el trabajo en casa, ¿no? Obviamente, tómense una duchilla, pues, la recomendación es que todos los días te alistes como si fueras a salir, pero, pues, obviamente en vez de, de pasar tiempo en el tráfico, como les decía al principio, pues, obviamente aquí lo que vamos a hacer es, pues, no salir de la oficina, nada más pasearnos entre nuestra habitación, la cocina por el café y después a, a la habitación que tenemos destinada para, para el trabajo, ¿no? Insisto, otro punto muy importante es ese tema de que si vas a hacer home office, destines un lugar de tu casa para poderlo, para poderlo hacer y tengas las herramientas, las herramientas tanto físicas como de software, de hardware y software para poder hacer tu trabajo y que tu trabajo sea eficiente. Por ahí vemos, por ejemplo, que el buen Francisco, pues, obviamente, está en su sala de reuniones, pero tiene sus diademas puestas, sus auriculares, estos auriculares para poder estar, este, escuchando a las personas, que estés concentrado, que estas personas te puedan escuchar de una manera correcta, etcétera, ¿no? Entonces, sí necesitamos también considerar esa parte que si vamos a trabajar remotamente, como es el caso de muchos de ustedes, que a lo mejor no necesariamente es porque quieran hacer home office, pero si van a empezar a hacer negocios en Estados Unidos, pues, obviamente, tenemos que tener herramientas de colaboración, que son software como, por ejemplo, Zoom, como, por ejemplo, GoToMeeting, como, por ejemplo, algunas otras herramientas que hay en el mercado. Y también tenemos que considerar, porque necesitamos una diadema, una diadema para poder, como les decía, hacer nuestro, nuestro trabajo más, más, lo más cómodo y lo más profesional posible, ¿sí? Y, pues, obviamente, aquí hablo de ese mismo tema. Obviamente, muchos de nosotros decimos, ¡ay, qué padre los que trabajan en casa o que trabajan en un Starbucks porque no tienen oficina! Pero la realidad es que esto, pues, insisto, no es nada práctico, ¿no? Yo soy una persona muy, muy productiva trabajando desde un escritorio en mi casa. Prefiero eso que estar en una, en una cafetería. Porque, pues, obviamente tengo mi beneficio de que tengo un escritorio destinado a esto. Tengo una silla cómoda, tengo un monitor extra para poder estar, estar, este, siendo más eficiente. Siempre un monitor extra en la computadora. O sea, tener dos monitores. Me piden que si hablas un poquito más fuerte o le subes el volumen, por favor. Claro. A ver, ahí me escuchan mejor. Yo sí, pero a ver, Blanca, ¿qué dice, por favor? Bueno, síguele. Yo te digo a ver qué dice Blanca aquí. Ok, perfecto. Gracias, Frank. Ándale. Entonces, como les decía, este, es muy importante tener ese tipo de herramientas. El buen Francisco también hay, por ejemplo, en su oficina. Pues, además de tener su laptop, tiene una pantallota para poder estar trabajando, colaborando con sus colaboradores. Y esto, pues, obviamente, insisto, te facilita, te facilita la chamba, ¿no? Puedes ir también a trabajar en una cafetería o en un Starbucks. Es muy común que trabajemos en Starbucks. Pero, pues, recomendamos, o yo lo recomiendo al menos, hacerlo solamente en un caso muy, muy extremo. Porque, pues, obviamente, andar de un lado para otro o estar en un lugar donde hay bullicio, pues, obviamente, te va a quitar concentración, ¿no? Insisto, trabaja fuera de tu cama. Trata de aislar las cosas de tu vida personal con las de trabajo. O sea, tengamos un rinconcito, un espacio para poder, este, trabajar ahí. Y, pues, obviamente, que no, que no, no, no esté en la habitación, ¿no? Bueno, importancia también, pues, con la comunicación. Y yo aquí les hago unas, algunas recomendaciones. Puedes trabajar en equipo de manera remota, utilizando herramientas. Yo recomiendo herramientas que utilizo. Una puede ser Slack. Slack es una herramienta que te permite, digamos, tener contacto vía chat por, por, con un equipo de trabajo. Puedes estar hablando con ellos. Puedes darle seguimiento a tus, a tu, a tu día, a tu trabajo de día a día. Puedes usar un CRM, como les decía. Este, yo, yo con Francisco lo conocí gracias a, a que yo soy su proveedor de un CRM. ¿Qué es un CRM? Pues, es una herramienta que las siglas en inglés son Customer Relationship Management. Que es, eh, la administración de la relación con el cliente. En el cual puedes dar seguimientos, seguimientos muy puntuales a tu, a tu, a tus clientes. Mediante tu personal. Pero obviamente, sin, sin tú dejar de tener este, este control, ¿no? Podemos también, pues, utilizar, eh, ¿Qué otra herramienta hay, hay de ese tipo? Está Trello, está Slack. Eh, están los CRM, como les decía. Para, pues, obviamente, poder compartir ideas. Poder compartir, eh, contactos. Poder dar seguimientos. Si una persona ya no está en nuestra, en nuestra, eh, empresa. O faltó, o se enfermó, qué sé yo. Pues, obviamente, tú aquí puedes, eh, estar dando ese seguimiento, ¿no? Eh, creo que tienen dudas, Frank. Pero bueno, las dejamos al final, ¿verdad? Porque me está, me quiere escuchar el, el, el chat. ¿Qué hace, por ejemplo, Sales Hub? Sales Hub es una herramienta que nosotros trabajamos mucho. Puedes tener, eh, tus prospectos y tus clientes dentro de una misma base de datos. Puedes manejar tu agenda. Puedes tener tu correo electrónico desde ahí. Puedes revisar pendientes o generar, agendar pendientes para que te esté recordando qué necesitas hacer. Puedes realizar los seguimientos. Si le hablaste a un cliente, si no le hablaste a un cliente. Puedes tener geolocalización para saber, eh, o para hacer check-ins. Cada que vas y visitas a una persona. Eh, puedes tener tu base de, de productos y servicios que vendes. Puedes, eh, también hacer cotizaciones. Esto está muy padre porque, pues, obviamente, al tener todo, todo esto conectado y tener cotizaciones en menor tiempo, pues, eso te permite ser mucho más efectivo. Y al ser mucho más efectivo y rápido, con esa velocidad, te permite cerrar negocios más rápido, ¿no? Puedes generar reportes, tus reportes de ventas, tus reportes de seguimiento. Eh, puedes tener accesos por usuario. Obviamente, todo esto está en la nube. Acuérdense que ahorita con el tema del, del trabajo remoto, estamos tratando de cambiar todas las aplicaciones que utilizamos en, tanto en la oficina, como en nuestras laptops, etcétera, etcétera, a que todo esté en la nube, que todo esté en internet. Y por eso, pues, me permite poder trabajar sin necesidad de estar en, en la oficina, ¿no? En el caso de Francisco, por ejemplo, Francisco también se volvió mucho más eficiente al tener, eh, su sistema de CRM en la nube. Eh, mandar a su gente a trabajar desde casa. Eh, pudo, pudo también, eh, tener sus líneas telefónicas en la nube, su conmutador en la nube. Y esto le permite, pues, que su personal pueda contestar llamadas telefónicas desde sus casas, pero utilizando el teléfono de su oficina, ¿no? Eh, disponibilidad es una clave muy importante en el tema del trabajo en casa, del trabajo remoto. Es probable que te distraigas fácilmente con algo justo en el momento en el que te distraes. Alguien puede estarte buscando de la oficina o algún cliente se quiere comunicar contigo. Y obviamente, si tratas de contestar, si tardas, perdón, en contestarle, existe una posibilidad de que pierdas su atención, ¿no? Si esto se repite continuamente, pues, obviamente, vas a tener, a terminar siendo el, 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 el que nunca está, ¿no? O el que, el que nunca contesta. Por lo tanto, pues, yo recomiendo también que trabajen duro en esa mayor parte del tiempo que tengan disponible para que la gente no tenga esa impresión de que nunca, nunca atiendes, ¿no? Utilicen medios como es WhatsApp para que tengan, tengan visibilidad de, 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 de que le están preguntando o sea la parte del contacto con sus clientes. Hay opciones dentro de WhatsApp para que tú puedas anclar o fijar un grupo de chat para que no se vaya hasta abajo si tienes muchas conversaciones. Ese tipo de cosas son las que muchas veces usamos la herramienta, pero no, no andamos en todas las servicios o beneficios que, que nos puede, nos puede dar, ¿no? Obviamente, también, pues, estar atento en cómo avanza cada vez mi proyecto. Slack puede ser una opción, CRM puede ser otra, Sales Hub, para que puedan estar, este, dando seguimiento de cómo avanza el, el, el proyecto. Y la conclusión que yo tengo es que debes de hacer un gran esfuerzo por compensar aquellos privilegios, a todos esos privilegios que trae el, 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 el trabajo remoto, ¿no? O sea, que me permitan trabajar desde mi casa, ya sea por una situación como la que estamos viviendo o por decisión propia de la empresa, pues, obviamente, tenemos que, eh, tratar de ser mucho más eficientes, ¿no? Si consigues todos o si sigues estos consejos, vas a aumentar mucho más la, la relación con tus compañeros, obviamente, va a mejorar. Y, pues, obviamente, este, yo les digo aquí qué, qué más, qué más creen que podría ser interesante para la comunidad. Aquí estamos varios, varios emprendedores, estamos varios empresarios como Francisco. ¿Qué otro consejo darían ustedes para, eh, terminar o, 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 o terminar este tema del trabajo remoto? ¿Qué más que les ocurre que podrían hacer? Y los escucho, voy a dar unos, un par de minutos, dos minutitos, para que me hagan sus, eh, sus comentarios de qué, qué, qué creen que podríamos hacer más para ser más eficientes con el trabajo remoto. Los, los leo, Francisco, a ver si me ayudas con el chat. Sí, cómo no. Permíteme. Sí, sí, cómo no leerlos, por favor. Ok. Me voy. Saludos, saludos desde, desde, desde Bogotá, Ovidio. Saludos allá, Bogotá. Guadalupe Rocío, me repite, me repite qué es, qué es un CRM que por Selsop. Ok, qué es un CRM, es un software, es un software que te permite, eh, Rocío, estar llevando el control, el control del seguimiento o las tareas que tiene que hacer tu personal, eh, con tus, con tus clientes, darle seguimiento. ¿A qué me refiero? Pues en Selsop, por ejemplo, yo puedo estar haciendo pendientes y Francisco puede estar revisando si hice la llamada, eh, si hice esa llamada, pues obviamente, qué fue lo que traté en esa llamada con el cliente, si le mandé cotización, esta cotización se fue por correo electrónico, eh, si la recibió el cliente, si la leyó, cuando digo leerla, pues obviamente no me refiero específicamente a que el sistema tiene la capacidad de, de saber que el cliente comprendiera el correo, pero el sistema sí me permite saber si al menos le dio click al correo electrónico para poderlo abrir. Y eso es lo que, lo que es un CRM a, a, a grandes list, a grandes rasgos. Eh, si quieren, pues obviamente más información, los invito a, a que ingresen a la página www.saleshop.com y ahí van a poder, eh, ver, ver más información. Jesús Sejudo. No te gustaría darles una demostración, Hazel, que compartas, este, como para que te entendieran la facilidad. Bueno, yo por eso te compré cuando me mostraste todo. Creo que, este, aunque yo manejaba CRM, no veía la capacidad que tiene este, porque este está enfocado en ventas. Claro que sí, Frank, déjame termino nada más, quería terminar con esta, eh, preguntas, no preguntas, respuestas, sino que nos ayuden también ellos a decir que, qué es lo, lo interesante para, para ellos como trabajo remoto. Por aquí, este, Jesús Sejudo dice, establecer horarios y sobre todo de inicio. Y sé que efectivamente, como les decía, eh, y no sé si te ha pasado, Frank, a ti ahora que también, este, tienes a tu personal desde casa, o que tú también a veces trabajas, bueno, no, el buen Frank ese trabaja 24 por 7, pero, eh, yo me he dado cuenta que ahora que, que estamos en el tema de, del trabajo en casa, o, o trabajo remoto, eh, como no tenemos horarios de inicio o de, o de fin, siento que trabajamos más, trabajamos más, porque insisto, no tengo tiempo de, de, o mejor dicho, no me desplazo a mi oficina, no, no tengo que salir a comer, como a veces trabajando ahí en el escritorio, entonces eso me hace que, que seamos, pues obviamente a lo mejor más eficientes, por ahí hubo un, un, este, un reportaje hace un par de semanas, en el periódico lo vi, que, que decía que las empresas mexicanas que estaban trabajando, porque obviamente no todas están trabajando, habían tenido una, eh, un incremento de productividad de casi el 25 por ciento, ahora con el tema del trabajo remoto, ¿no? y efectivamente es probable que sea, porque, pues obviamente, eh, le dedico más tiempo a mi trabajo, porque no, no tengo que desplezarme, ¿no? Eh, Jesús Serna dice, tengo clientes mayores de edad, y me encuentro a veces que no le hayan bien esas plataformas, efectivamente, eh, Jesús, como te decía, es, es este, a veces, pues, no las utilizamos, y en el momento, o, o no las necesitamos, mejor dicho, y en el momento en el que las requerimos, como en el caso de, de ahorita con el trabajo remoto, eh, no estamos acostumbrados, ¿no? Eh, son plataformas muy sencillas, la verdad es que no tienen, no tienen, este, pues, yo diría mucho chiste, en, en aprenderlas a utilizar, pero obviamente tienes que ser muy, tienen que ser muy intuitivas, y tú tienes que ser muy lógico, ¿no? Entonces, pues, obviamente, por ejemplo, lo que nosotros hacemos muchas veces es, para, para poder, un ejemplo, dar una demo, o, o, o enseñarle a un cliente, cómo utilizar un CRM, hacemos videos, videos cortos, cortos muy sencillos, que les permita, eh, pues, utilizar, o aprender a utilizar cada una de las opciones, de, del sistema, ¿no? Pero tienes razón, es, es complicado ese tema de, de las plataformas para los adultos, y obviamente, pues, cuando no, no las necesitamos, no, no, no sentimos que, que necesitemos aprender eso, y cuando es un tema como el de ahorita, como les decía, pues, este, te complicas la vida, porque nunca la usaste, porque nunca la necesitaste, ¿no? Y, pues, obviamente, para los jóvenes es mucho más sencillo, porque ellos, a pesar de que no trabajen, muchas veces, o, o sigan estando en la escuela, pues, obviamente, empiezan a mover, a buscar aplicaciones, herramientas en internet, y, no por necesidad, sino por simple curiosidad, empiezan a utilizarlas, ¿no? Eloisa nos dice, bueno, tener un horario de trabajo, y no atender mensajes, o llamadas personales, o de trabajo, para tener las menores distracciones, posibles. Sí, no, Elisa. Sí, no, porque, pues, obviamente, somos humanos, y no podemos dejar de tener contacto, o relaciones interpersonales, pero sociales. Lo que yo te diría ahí es, más bien, fíjate, horarios de trabajo, de lapsos, de no más de una hora y media, y entre esos lapsos de cada hora y media, date de cinco a diez minutos de descanso, y es donde podrías tener tú todavía contacto, con el tema de tus llamadas personales, o, el tema de tu WhatsApp, etcétera, etcétera, ¿no? Guadalupe nos dice, es la primera vez que tengo la noción práctica del trabajo remoto, los veía cafeteando, y se me decía trabajo de gente light y oportunista. No, Rocío, es, es, es una tendencia que tú, la que tú dices, que sí tienen los, la gente que es, digo, sin ofender, eh, un poquito más adulta, que cree que los jóvenes, o los famosos millennials, no trabajamos, porque estamos enfrente de una computadora, y nomás estamos chateando, ¿no? Es el típico, el típica, la típica idea que tienen de, de, de muchos de nosotros. Eh, Martín nos dice, ahorramos tiempo en traslados, quiere decir que lo eficientamos, totalmente Martín, o sea, si tú ahorras tiempo en traslados, pues obviamente vas a ser mucho más eficiente. ¿Un CRM me sirve para una persona física? Claro que sí te sirve para una persona física, sobre todo te va a dar control, si no tienes tú, una, no eres, no eres tan planeado, tan organizado, Rocío, si te sirve. Y vamos a ver, voy a, voy a quitar un poquito mi presentación, para irme directamente, a, a hacer una demo, voy a hacer una demo muy light, de lo que es CRM, ¿No? Esta es nuestra página, salesapp.com, como les decía, nada más creo que no están viéndola, déjenme un segundo, aquí estamos, ahora sí, me confirman Frank, Frank, este, tú que estás por ahí, si se ve mi página de Salesop, o alguno de, de, de los, de los, ah, ya, perfecto, Martín, muchas gracias, saludos Martín, ya Leslie, saludos, gracias, bueno, ok, esta es nuestra página, la primer ventaja que tiene el sistema, es que es un sistema que no, no está instalado en una computadora, lo puedo tener instalado, sí, en mi teléfono inteligente, pero para, eh, el tema de entrar por, por la computadora, pues obviamente necesito solamente, accesar a una página de internet, ¿No? Y obviamente, pues aquí como les decía, vas a tomar el control, vas a organizar, incrementar, eh, tus ventas, ¿No? vamos a entrar, vamos a entrar a, a, a un acceso, ¿Qué puedo hacer? Bueno, ¿Qué puedo hacer aquí? Para empezar, yo les platico, el sistema es un sistema que, eh, maneja, nosotros le, le decimos el proceso canónico de ventas, muy simple, porque tengo prospectos, oportunidades y clientes, para mí un prospecto, es alguien que yo tengo sus datos, porque en algún momento asistió a una conferencia, en algún momento, eh, mostró interés por mi producto, me mandó un correo electrónico, etcétera, etcétera, pero, no tengo una cotización formal con él, una oportunidad, ahí sí es alguien que ya se interesó directamente por mi producto y me pidió una cotización y le voy a dar seguimiento. Y, obviamente, un cliente, un cliente, es alguien que yo ya le vendí, ¿Sí? Ese es el proceso canónico que nosotros decimos canónico de ventas, ¿No? ¿Qué puedo hacer con Sales Hub? Con Sales Hub, pues, obviamente, yo tengo mi catálogo de fuerza de ventas, tengo mis integrantes, y yo lo que hago es creo fases dentro de los prospectos, fases dentro de las oportunidades y fases dentro de los clientes. Les voy a poner un ejemplo. Aquí me voy a ir a las fases de los prospectos. Y, por ejemplo, yo tengo aquí tres, tres fases. Prospecto nuevo, asistente a la conferencia y contactado. Aquí, ¿Qué puedo hacer? Yo puedo hacer que el sistema tenga acciones. Por ejemplo, cuando sea un prospecto nuevo, yo puedo decirle al sistema, mándale automáticamente un correo electrónico, o a mi empleado, mándale un recordatorio que le tiene que hablar por teléfono, o dentro del sistema, etiqueta ese cliente, de alguna manera lo puede etiquetar, por ejemplo, con el producto en el que se interesó. ¿Para qué? Para que en el momento en el que yo lance una campaña de mailings, todos los etiquetados con el producto que yo vendo, o con uno de los productos que yo vendo, ya tengan esa marca, y al momento de mandar el correo electrónico, se los mando a los que están interesados, no a toda mi base de productos. Entonces, esto me permite que el sistema haga cosas por mí, sin necesidad de que yo esté haciéndolas una por una, ¿No? Obviamente, pues yo también aquí tengo mi correo electrónico, desde aquí yo puedo ver mi correo electrónico, y puedo ver mis prospectos, puedo ver mis clientes, y puedo ver mis colaboradores, obviamente filtrados, ¿No? ¿Por qué? Porque me interesa saber primero la parte de los prospectos, que estoy atendiendo en este momento, que me manden correos electrónicos, la parte de los clientes, y al final las de mis compañeros, ¿No? Esto que están viendo aquí en amarillo, son las etiquetas que yo les comentaba, ¿Sí? ¿Qué más puedo hacer con mi sistema? Yo puedo, por ejemplo, tener métodos de distribución, el sistema yo lo puedo conectar, conectar ya sea a mi página de internet, ya sea a mi perfil de Facebook, y cuando algún cliente, o alguna persona esté interesada, en pedir información extra, y que me va a dar sus datos, su nombre, su correo electrónico, su número telefónico, yo lo que puedo hacer aquí, es distribuir esos prospectos, entre mis colaboradores, o mis empleados, ¿Cómo lo puedo hacer? Yo aquí por ejemplo, le puedo decir, que revuelva, esos, esos contactos nuevos, o que tenga un criterio diferente, a lo mejor que le mande, al que más rápido los atiende, o al que, al que le mande el contacto, al que más fácil cierra una venta, para obviamente eficientar, eficientar esa chamba, ¿No? Puedo tener personalización también, de formatos, o sea, tener un formato de cotización, puedo tener, obviamente, una, un formato de factura, puedo también, personalizar mis campos, por eso si es, si es sencillo, para todo mundo, aunque sea, para, para una sola persona, como ahí, este, me, me preguntabas, hay, había alguien que me decía, que si, 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 una sola persona, entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner, también, campos personalizados, o ponerlos en prospectos, en oportunidades, en clientes, y puedo agregar un campo con información que yo requiera de ese cliente, ¿No? Aquí lo que me pide es cómo, cómo quiero que se llame ese campo, la descripción que va a tener el campo, y puedo seleccionar diferentes entradas, ya sea un listado, que sea un solo texto, que sea un número, que sea un, una fecha, por ejemplo, un campo que se llame, campo de cumpleaños del cliente, y que sea un, una fecha para, para yo poder recordar, ¿Sí? Eso es lo que podemos hacer aquí en el tema de, de, de la personalización, puedo tener productos, algo que impacta mucho, por ejemplo, también, es que yo puedo utilizar WhatsApp, desde aquí, o conectar el WhatsApp con mi sistema, aquí si se dan cuenta, puedo enviar WhatsApp, ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué me sirve esto? Pues obviamente me sirve para poderle dar un seguimiento al cliente, desde WhatsApp, que es lo más común que usamos ahora para comunicarnos, pero además, me va a guardar la información, de, de, de lo que yo le escribí al cliente, o puedo agregar plantillas, por ejemplo, aquí yo le puedo decir, que agregue una plantilla, eh, eh, la cual ya no tengo que teclear yo, sino que solamente la utilizo, de, de los formatos que yo tengo guardados en mi CRM, y poder obviamente, eficientar mi trabajo, ¿No? Que sea mucho más rápido, al cargar solamente la plantilla, y puede ser inclusive hasta personalizada, personalizada, ahorita les voy a decir por qué, esta parte del sistema también está muy sencilla, cuando yo hago plantillas, cuando yo hago plantillas, si, vamos a utilizar una plantilla por aquí, de correo electrónico, lo que yo hago es utilizo algo que se llaman etiquetas, estas etiquetas, lo que van a hacer es, en vez de que tus correos vayan poco personalizados, diciendo estimado cliente, el sistema me permite poner, eh, una etiqueta con su nombre, por ejemplo, una etiqueta con su apellido, una etiqueta inclusive con el, nombre de la empresa, ¿Sí? Y lo que va a hacer el sistema, es que puedo mandar 10, 20, 100, 1000, 10, 1000 correos electrónicos, pero a cada uno de los, de los receptores de estos correos electrónicos, le va a personalizar su nombre, sus apellidos, y el nombre de la empresa, y eso se ve mucho más formal, ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Porque no me queda mucho tiempo, comunicaciones automáticas, puedo hacer comunicaciones automáticas, para estarse las mandando a mis clientes, ¿Sí? Puedo, eh, tener el tema de metas, yo puedo ponerle metas, de cantidad de llamadas, cantidad de correos electrónicos, cantidad de ventas, montos de ventas, a mis, a mis colaboradores, y las puedo hacer por semana, por día, por mes, por equipos, por ejemplo, aquí yo puedo poner, eh, que, que contabilice cuántos mails mandé, que contabilice cuántas cotizaciones mandé, que sea una meta grupal, individual, o empresarial, que comience en un rango anual, semestral, bimestral, mensual, quincenal, diario, semanal, y esto podría utilizarlo como mi presupuesto, si lo hago por ejemplo anual, eh, es una recomendación que también nos dan mucho a los emprendedores, que al tener, eh, una empresa, comenzar una empresa, necesitamos tener presupuestos de ingresos y de egresos, de ingresos, aquí yo lo puedo transmitir que en Sales Hub, yo podría decir, yo necesito vender 500 mil pesos al año, para que mi empresa sea rentable, entonces lo que hago es creo metas, una meta anual de 500 mil pesos al año, y la voy midiendo mes con mes, para saber si estoy cumpliendo con esas, ese, esa proyección que yo tengo, si, entonces por ejemplo aquí le podríamos poner anual, si, puedo agregar a mis ejecutivos, por ejemplo aquí a todos, los ejecutivos, yo le puedo decir que, aquí quiero que vendan, eh, 95 mil pesos, en enero, y quiero que vendan, eh, en, bueno aquí lo estoy poniendo anual, pero lo puedo poner por ejemplo, si quieren irse a menos, lo podemos poner mensual, igual agrego mis ejecutivos, y yo digo que quiero que ella venda, 45 mil pesos, y que esta otra persona venda, otros 45 mil pesos, pues que hago con estas metas, pues obviamente puedo estar, dando seguimiento día a día, de cuánto llevamos, y en función de los días que tienen los meses, puedes estar viendo, si tengo un porcentaje aceptable, o que me falta, o me sobra, si. Hasel, creo que entrar a, a lo que es la capacitación, todo lo que tiene para capacitarte, el, el sistema sería muy interesante, si lo puedes mostrar. Ok. Bueno, tengo aquí también, eh, un centro de ayuda, el centro de ayuda tiene una biblioteca completa, eh, lo, lo que puedo hacer, pero creo que lo que te refieres, Frank, es al tema de, eh, los, los videos, ¿verdad? Es correcto, me tardo en responder, porque cierro el audio, eh. Si no te preocupes, por ejemplo, aquí nosotros, eh, lo que hacemos para nuestros clientes, es, tenemos entrenamientos de ventas, estos entrenamientos de ventas, como les decía, son videos cortos, cortos de una duración de no más de 10 minutos, 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, y por ejemplo, hay un curso de administración de tiempo, un discurso del elevador, este es como, 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 como iniciar las ventas desde un saludo, como saber, eh, venderle a alguien que acabas de conocer, aprende a identificar quién puede ser tu cliente, y quién no puede ser tu cliente, porque obviamente también tenemos que escoger clientes, por ahí Frank, en alguna otra sesión va a dar, o ya la dio, eh, el tema de cómo sacar información de, de páginas de internet, de bases de datos de empresas en Estados Unidos, ahí, este, por ahí, si, si no lo, no, no lo, no les ha ayudado, échenle un grito, porque está muy interesante esa parte, tipos de clientes, mercadotecnia y publicidad, inclusive reclutamiento, cómo contratar vendedores, eh, satisfacciones para trabajar en ventas, prácticas de, de, de habilidades máximas de un vendedor que debe tener, eh, reconociendo estrellas de ventas, cómo cambiar tu modelo de ventas, por ahí les voy a pasar uno, eh, que acabamos de tener la semana antepasada, que está muy interesante, no sé si alguien vio la película de, el lobo de Wall Street, por ahí este, nos, conseguimos que nos diera una, una pequeña charla, no la hemos subido, porque le estaba mostrando, no, no traduciendo, pero poniéndole subtítulos, porque el cuate, pues obviamente no habla español, eh, tengo también cómo, cómo conocer una aplicación, la aplicación de Sales Hub, desde tu teléfono, tengo tours de los videos, campos personalizados, mails automáticos, cómo, cómo utilizar la forma de pagos dentro del sistema, puedo facturar dentro del mismo sistema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un sistema bastante completo, bastante intuitivo, como les decía, sin necesidad de instalar absolutamente nada en tu computadora, puedo ver las bitácoras de actividades de mis empleados, puedo ver mis reportes de ventas, estimaciones de ventas mensuales, las ventas realizadas, las que están cobradas, las que están pendientes, venta cruzada, no sé si alguien ha escuchado el cross-selling, el cross-selling es a mis clientes que ya me compraron un producto, venderles otro, aquí puedo ver esa venta cruzada, mis conversiones o mi embudo de ventas, cuáles tengo cotizadas, cuáles están en espera de autorización, cuáles ya fueron compradas, etcétera, ¿no? Frank, voy a terminar aquí la, la, la demostración para regresar a la presentación y empiezo con el tema de preguntas. Si te las leo y las vas respondiendo, de favor, ahí te voy. Nomás dame, dame acceso, por favor, deja de compartir tu pantalla. Listo. Muchas gracias. Bueno, primero, aquí están los datos de Hassel, ¿verdad? Este, este es su celular y aquí está su correo también para si algo le quieren contactar de forma directa. Recuerden, somos aliados estratégicos, pero si alguien lo quiere contratar en forma directa, adelante, ¿no? Hay proyectos que ABC hace punta y bueno, vamos adhiriendo a todos los expertos que necesitamos cuando una empresa tiene un proyecto de mayor envergadura y necesitamos juntos hacer algo en los Estados Unidos, ¿verdad? Pero esto, como lo vieron, les puede servir para México sin problema, ¿no? Bueno, sí quiero agradecer a nuestros aliados estratégicos. Hoy tenemos personas de otros países porque se ha invertido mucho más dinero, todos han aportado dinero para que metamos dinero a las redes sociales y bueno, nuestros aliados americanos también nos están apoyando y pues es la razón por la que podemos y bueno, sí quiero agradecerles a ellos. Les recuerdo la vigencia, ¿verdad? Hay personas y quiero ser muy claro, me están mandando a mí directamente las preguntas. Se las empiezo a responder y luego empiezan más y más. Le digo, oye, hazme estas preguntas por favor en el grupo. ¿Y por qué quiero que la hagan en el grupo? Tenemos que activar el grupo. Yo me salgo de los grupos que no hay movimiento y acuérdense, esta es una sesión pública gratuita. Algunas veces me responden, no, es que no quiero compartir información. Bueno, entonces tienen que pagarme a mí la consulta. Realmente es muy barata, 75 dólares que les cobramos en nada para lo que les vamos a ayudar. Entonces, les recuerdo, este es el link. Si tú quieres tener esta información, ¿verdad? Más, más información que estamos regalando, bueno, nos tienes que ayudar por respondiendo este link. Ahí lo subí. Acuérdense, nosotros somos, hemos nacido en la cultura del esfuerzo. Ya les regalamos información, si quieren más, nos deben de ayudar respondiendo. Si no, no hay ningún problema, ¿verdad? Y bueno, por esto les digo, tenemos muy pocas respuestas de las encuestas. Ayer íbamos en 66 y ustedes eran casi 40, deberíamos de haber pasado a 100. En la tarde fueron también casi 40 personas y les comento que no llegamos ni a 100. Bueno, ahorita apenas iremos llegando con dos grupos, ¿no? Entonces, no, no me la abrieron, pero sí les agradecemos que nos ayuden, sí sabemos lo que les regalamos, ¿no? Entonces, es muy poco lo que les estamos pidiendo y siempre preguntan y se los voy a volver a repetir. Oiga, pero ayer la respondí otra vez. Pues, claro que sí. Hassel quiere que lo evalúen. Hassel quiere que le digan si fue claro, si no fue claro, si las ideas les sirvieron, si esto aplica para tu proyecto. Y ahí les estamos preguntando si quieres información de Hassel. porque ustedes todos nos lo ponen por aquí y créanme que terminamos aquí y tenemos que estar preparando una junta de mi negocio o preparándolo en la tarde. Entonces, a veces no alcanzamos a ver todo. Pero si ustedes ya vieron cómo nos responden las encuestas, todas esas se van al CRM y nos facilitan a nosotros la manejar la información, ¿verdad? Bueno, les recuerdo que somos una empresa consultora americana. Yo fundé la compañía en Estados Unidos desde hace más de 10 años. Pago impuestos en Estados Unidos. De hecho, todavía no lo pago y terminando tengo que hacer eso porque no he pasado la información al contador americano. Les agradezco, tenemos muy pocos. Algún me gusta o un comentario en la página de Facebook de ABC Global Group, ¿verdad? Bueno, hoy a las 7 repetimos este webinar. Si les ha servido, si les ha gustado, les agradecemos que lo compartan, que inviten a sus colaboradores, amigos, conocidos, para que puedan estar en la tarde hoy a las 7 de la tarde, ¿verdad? Mañana 8 de mayo tenemos otro extraordinario expositor. Él es mi tocayo, es Francisco Nuño y él, bueno, es también un experto, ¿verdad? En lo que son diferentes sistemas electrónicos. Entonces, él va a platicarles cómo pueden hacer para aquí o para el mundo. Las gentes de Sudamérica que nos están escuchando, esto lo pueden aplicar sin ningún problema. Es mañana a las 9 de la mañana y a las 7 de la tarde que me mandó ese anuncio. El sábado tenemos a dos jóvenes, les comenté, que ellos van a explicar una plataforma que hay a nivel mundial para que tú puedas usarla y obtener información. Adicionalmente, ellos son representantes de un grupo al que les dije que se formó después de la Segunda Guerra Mundial. Imagínense cuántos años tiene. Yo no sabía, por eso disfruto y amo mi trabajo. conozco a muchas personas, las escucho, les pregunto y me doy cuenta de lo que hacen y digo, wow, ¿no? Entonces, ese grupo sirve para que los jóvenes recién recibidos o con, que estén empezando en la vida laboral se puedan ir a colaborar en otros países. Entonces, creo que puede ser muy interesante para, si eres papá de jóvenes, que lo puedas escuchar, es el sábado a las nueve de la mañana y a las siete de la tarde y obviamente con la información que van a poder obtener, que esa creo que si es gratuita, puedes tener muchísima. Y a mí, por ejemplo, a veces me contratan, yo los contrato a ellos, yo no tengo tiempo de andar buscando, ellos son expertos en bajar la información y bueno, luego presentamos la información a los clientes, ¿verdad? Estas son nuestras redes sociales, ahí pueden ponernos comentarios positivos o negativos, ¿verdad? Bueno, vamos a revisar las preguntas para el buen Hassel. Vi que había muchas, déjenme cierro esta, voy a ir acá al principio para irnos en orden, ¿verdad? Javier Suárez pregunta, ¿qué precio tiene un CRM y si es conveniente tenerlo al iniciar un negocio o si eres una micro? Nada más les comento, no queremos dar precios online, si le interesa señor Javier, le va a mandar un correo directamente a Hassel y él le va a responder esa pregunta, pero la otra si se la va a responder, por favor. ¿Hassel? Creo que Hassel se quedó sin audio, a ver, se me fue Hassel, ¿qué pasa? ¿Dónde estás Hassel? Hassel, a ver, permítanme para permitir hablar, a ver a Hassel, ahí estás ya escuchando, ya me escuchan, sí, perfecto, no sé si oíste la pregunta Hassel, no, ¿me la repites? sí, bueno, aquí, déjame regreso porque se me movió, porque, permíteme, es que se me, me voy en orden, algunas ya, Antonio, no, Javier Suárez preguntaba el precio, ya le comenté que no contestamos precios aquí porque no queremos venderle nada, el objetivo de esto es transmitir conocimiento, él te va a mandar un WhatsApp, o te va a mandar un correo para que tú le cotices y la otra pregunta que hace es si es conveniente tenerlo al iniciar un negocio o si eres una micro. Es conveniente al iniciar un negocio, sí, sí lo puedes tener al iniciar un negocio y te va, te va a dar muchos pasos adelante de cualquier otra persona que no lo tuviera porque el sistema lo que hace es automatizar tus comunicaciones, entonces, la pregunta que me dices es ¿puede funcionarme? Sí, sí te va a funcionar porque aparte de que te va a automatizar tus comunicaciones, te va a permitir tener un control y un seguimiento, muchas veces cuando somos emprendedores, a veces no tenemos ese control o lo tenemos mediante la típica agendita que traemos y si nos quitan la agenda ya se nos olvidó todo o a veces pues tenemos tanta chamba porque somos todólogos que no no logramos alcanzar a tener todas esas actividades o pendientes para resolverlos, ¿no? Entonces, la pregunta o contestando a tu pregunta es sí, sí te puede funcionar. Ok, Rosa María Ortega pregunta, ¿tú eres distribuidor de CeroSap? Yo soy socio de Celsop, sí te lo puedo vender y sí tenemos una red de distribuidores. Y les vuelvo a repetir, nosotros por política cotizamos en dos lados, la otra persona me quería vender todo y Hasil me fue vendiendo como por etapas lo que yo necesitaba, ¿verdad? Que ahí platicó también que el 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 conmutador virtual entonces creo que eso si alguien le quiere dar una demostración les va se los recomiendo también muchísimo, ¿no? Por ejemplo, para los que están tratando de emprender en Estados Unidos el conmutador virtual que yo les ofrezco yo les puedo dar números telefónicos de cualquier parte del mundo incluyendo Estados Unidos pero que ustedes los contesten aquí en México sin necesidad inclusive que tuvieran una oficina física en Estados Unidos yo te entrego un número telefónico de la lada que te me pidas por ejemplo conmigo Francisco tiene tiene un número telefónico de San Antonio y ese número telefónico de San Antonio Francisco lo contesta aquí en México cuando está en México cuando está en Estados Unidos allá lo contesta y cuando él quiere sacar llamadas telefónicas de ese número lo puede hacer aunque esté en México ese es el beneficio tener un conmutador en la nube es correcto bueno de Facebook Lorena Jiménez saludos a todas las personas de Facebook que nos están siguiendo hay una empresa que busca ayuda no entiendo ahí qué es lo que quiere decir Lorena si quiere dejamos ahorita que nos aclare y continuamos con la siguiente de Guadalupe Rocío dice que si es caro y pregunta esta administración es generada automáticamente o hay un humano haciéndolo muy buena su pregunta Guadalupe Rocío es generada automáticamente de acuerdo a las solicitudes o lo que tú me pides yo te ayudo a configurarlo y el sistema pues obviamente es modular para los que preguntan si es caro no insisto no queremos venderles nada no damos precios pero el sistema al decirles que es modular me permite tener un usuario o me permite tener cien usuarios o puedo subir de uno en uno y entonces eso me permite no tener que gastar tanto en un inicio pero si es más barato de lo que se imaginan y la otra yo tenía un CRM que no estaba enfocado en ventas ¿por qué les recomiendo este? ¿por qué este está enfocado en ventas? y bueno la realidad es que Hassel ¿verdad? con sus socios al ver lo que teníamos hubo sistemas que les gustaron que tenía el otro CRM entonces van a mejorar Sales Up gracias a que al ver lo que hacíamos nosotros dijo wow esto está entonces van a meter ese módulo adicional y bueno nosotros aceptamos estar dando toda esa información para que ellos puedan adecuarlo para que sean todavía mejor para ustedes eso creo que va a estar hasta junio tienen que cambiar toda la 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 programación y todo en ese nuevo módulo ¿no? pero va a ser muy interesante y bueno creo que Hassel no cobra por por cotizar entonces creo que le pueden mandar un whatsapp que al final lo voy a poner o si lo puedes poner tú Hassel de una vez porque si no aquí se me bajan las preguntas si no quiero para de Rosa Guadalupe Nuño para mí aprender con tutoriales para poder mover los dispositivos ya que los jóvenes traen chip incluido y le saben muy bien no sé si le quieras hacer algún comentario a nuestra amiga Rosa Rosana Guadalupe yo le digo Rosa discúlpeme Rosa Rosana Guadalupe si Rosana si es más sencillo yo creo muchas personas somos más visuales entonces al ser visuales es más sencillo que aprendas por videos y es la forma en la que también nosotros tratamos de trabajar por ejemplo hay con Francisco con Francisco a mí me gusta más el trabajo frente a frente pero con algunos de su personal lo que hacemos es entregamos los videos o les decimos dónde están los videos para que ellos puedan ver las funcionalidades y créame Rosa Rosana Guadalupe nosotros que teníamos el otro CRM de hecho yo tenía más de 5 años con el otro CRM de hecho todavía estamos en migración todavía no lo dejamos al 100% yo nunca quería cambiarme nunca llegaban y me ofrecían y no y no y no pero llegó aquí el buen Hassel y bueno es muy buen vendedor ¿verdad? y me demostró todo lo que podemos por ahí alguien está con audio déjame ver si lo podemos cerrar déjame ver si lo puedo para nomás dejarte a ti y a mí no no me bueno déjalo silencio te voy a para que tú tú abre tu audio ya lo puedes abrir tú solo directamente este Hassel bueno Jairo Lomeli desde Facebook pregunta buen día sería muy costoso para una micro bueno ese creo que ya lo contestamos Lore Jiménez milagros ayer publicaron que necesitaban ayuda para poder atender todas las solicitudes y el Whatsapp no les dejaba por la cantidad de usuarios bueno realmente le agradecemos sí bueno es mucho el trabajo que tenemos gracias por todo el interés que tienen pero bueno pueden decir bueno y si tienen el CRM ¿por qué no pueden? pues porque estamos en migración estamos aprendiendo también y si se fijan ahorita nos están llegando no sé cuando terminamos el curso mil mil doscientas personas entonces todo eso lo estamos metiendo al CRM les estamos poniendo etiquetas de acuerdo a lo que responden y el sistema en automático les va a estar dando seguimiento a ustedes por eso siempre les digo oigan no les vamos a llamar no se preocupen porque a veces no ponen su nombre no les vamos a llamar no tenemos tiempo solo queremos seguir en comunicación con ustedes porque tenemos mucha información que darles y que compartirles ¿verdad? bueno aquí está el link de Facebook José Sac ¿cuánto? bueno ya le dijimos no damos precios por aquí Rosana Guadalupe Nuño si mi empresa tiene un empleado y si tengo algunos clientes también me sirven estas herramientas sí claro y yo le agregaría usted con esto puede empezar a tener más prospectos para que no se le vayan porque acuérdense el tema es cómo obtener pero tú puedes tener prospectos y se te van porque no los atiendes eficientemente entonces esto te va a hacer que tengas una calidad de servicio que es como van a estar buscando todas las personas de don Martín Chávez amigo don Martín gusto saludarlo aquí electrónicamente el CRM se puede activar en México y trabajarlo en Estados Unidos claro que sí en todas partes del mundo don Martín usted este le funciona para todos lados de Rosana Guadalupe un CRM es entonces como una aplicación y herramienta a la vez para facilitarme el trabajo así es te va a eficientar te va a ser más eficiente y te va a poder permitir a grandes rasgos que trabajes o que tengas contacto con el 80% de los prospectos que tienes que realmente no están preparados para comprar y es que miren lo que hace esto es es como si le estuvieran picando las costillas porque tú programas al sistema y ya el que conteste entonces le hacemos una llamada ayer una persona que teníamos en León ya lo habíamos dado de baja para que estuviera automáticamente les preguntaba yo a mi equipo ¿Quién lo trae? dice yo lo traía pero lo dimos de baja bueno son como etapas ¿verdad? lo bajamos de etapa le digo pues ya mando un WhatsApp levántelo y dele seguimiento entonces eso es lo que te facilita no tienes que estarlo haciendo tú sino el sistema si tú lo programas ¿verdad? de un teléfono Moto G6 gracias a ti Francisco el expositor saludos desde Querétaro a nuestro amigo Jesús Federico Duarte gracias bueno Hassel ya puso ahí su teléfono si están fuera de México agreguenle el más 52 para que le manden un WhatsApp y él con gusto les mandará una cotización y les hará una presentación ad hoc a lo caso del tamaño de su negocio Ovidio desde Bolivia muchas gracias por la información muy interesante muy buen día para todos Miguel Ángel Fraustro ¿cuál es la aplicación que usan de CRM? no entiendo la pregunta Selsop ah pues Selsop sí es que CRM es un es como decir galletas es un acrónimo así es Eduardo Leiva ¿puedes mandar los correos masivos igual o mejor que MailChimp o Champagne u otros? se conecta con MailChimp de hecho se conecta este don Eduardo de la señora Blanca yo apenas voy a iniciar mi negocio y no tengo mucho presupuesto ¿qué puedo hacer para obtener lo necesario? Hassel ¿me podría asesorar? sí claro con todo gusto obviamente como les decía adecuamos el presupuesto de acuerdo a la necesidad del cliente ok Joseph Butley allá desde Torreón nuestro amigo un abrazo Joseph dice si tienes varias cuentas de inversiones como stocks petroleum gold etc ¿puedes manejarlas en el sell shop? no entendí la pregunta si tienes varias cuentas de inversiones como stocks son acciones o acciones de petróleo o acciones o dinero en oro etc ¿puedes manejarlos en el sell shop? no no funciona para eso ok más bien es para personas ¿verdad? lo que pasa es que él habla de bolsa en el caso de la bolsa el sistema no controla no controla este digamos valores sino que lo que hace es tener contacto con el cliente ok no Joseph me dice que no este bueno pues muchísimas gracias a todos este ya ayer nos dijo nuestro amigo Jesús Ejudo ¿cómo pueden obtener el link? me dice que una vez que se salgan ustedes de del sistema si se esperan tres o cinco segundos sell shop te abre el link y ahí tú puedes contestar muy rápido dice que no inviertes más de dos minutos en contestar las preguntas Hassel estará esperando sus comentarios y su calificación ¿verdad? Hassel pues como siempre muchísimas gracias si te quieres despedir antes de que cerremos la sesión muchísimas gracias a todos este y quedamos a sus órdenes bueno gracias de la señora Blanca por su tiempo y su atención Dios los bendiga y a tu invitado excelente su tema qué bueno señora que le gustó acuérdense conocimiento sin compartir no es conocimiento por eso estamos agregando más de diez expertos que conozcan herramientas que les van a facilitar de Alma Delia Ríos nuestra amiga también gracias Hassel Vázquez muy interesante y útil agradezco su esfuerzo e interés por compartir Francisco Castellanos gracias Rosa María Ortega muchas gracias bendiciones bueno pues bendiciones y un abrazo para todo déjenme preparar lo de a la tarde muchas gracias adiós adiós